Egunón, mediana de antuelo, muy bien de precio, ha bajado, está fenomenal, sapo, también súper bien, gallo grande, 700, sobre el kilo habrá alguno, mirad que cravas, preciosas, colas de merluza, estas son grandes a 16,90 y luego tenemos pequeñitas a otro precio, ahora os enseño, calamar grande, precioso, locha, que rico la locha, 10,90, muy bien de precio, y estas son merluzas, también grandes, al mismo precio que la pequeña, a 11,90, de anzuelo, del mismo barco, raya estupenda, soldaditos, verdel del día, espectacular, hoy ha entrado mucho verdel y ancha también, pero verdel mucho, lubina, carcajal, lenguado hermoso, precioso, mejillo, uy, mejillo, calamar del congelado para llenar si queréis, mirad que es las almejas, gambas, angostrino, masquillones, de todo, coco chica de bacalau, pequeña, y cerdo, perdón un poco, como quieres, luego, eh, había barricada, sapo como de kilo, todo, todavía más grande, grande, como de kilo también, a 23, que está tapado el precio, los chanitos, las colas que os decía, pequeñas, son como las de ayer, un poquito más grande quizá, y al mismo precio, eh, muy bien, lenguadito pequeño, qué precio, como de exploración, coco chas, bacalau fresco al corte, aquí está ideal, el cogote, bacalau en entero, qué rico, qué rico, me encantan este bacalau, la tusa, mirad qué precio, eh, la tusa de aquí, son como de ración, como mucho, luego también tenemos más grandes a 12,90, que acaban de llegar, las tenemos que sacar, pero hay mayores, si queréis, estas son como de ración, musomartín pequeñito, y no tan pequeño, huevas preciosas, eh, gallito chiquitín, más verdel, sabirón, sabirón gordo gordo, precioso, al chaitar aquí de nuevo, estamos teniendo estos días, y cogotitos de merluza, que están bien, como de ración también, pues hasta mañana.